El secretario general del Comité Ejecutivo, bueno ya no lo es, es exsecretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, actualmente es coordinador de la fracción parlamentaria de ese partido en el Congreso de la Unión. Ricardo Anaya estuvo ayer aquí apoyando la campaña de Héctor López Antillana. Ahí dijo con todas sus letras que la Plaza de León es prioritaria para el PAN. Bueno, lo entiende uno perfectamente, la gobernaron casi un cuarto de siglo, la perdieron hace tres años. Aseguro que se ha vuelto de máxima prioridad dentro del aspecto de candidaturas que se juegan en esta elección, la alcaldía de la principal ciudad y municipio de Guanajuato. Ayer por la noche el que fuera dirigente nacional del Blanquiazul asistió al evento que el exsecretario de Desarrollo Económico, hoy candidato, realizó en el Jardín del Barrio de San Miguel. Anaya dijo ahí que será recurrente la presencia de personajes con popularidad nacional del partido Acción Nacional en León. Para reforzar esta campaña, dada la importancia que ha cobrado. Lo es, dijo, tras realizar un análisis exhaustivo en el que León es tiene amplias posibilidades de ganar frente a un descontento que persiste entre la ciudadanía. Los argumentos de Anaya parten de tres encuestas que le han dado a López Antillana ventajas promedio de 20 puntos porcentuales por encima del candidato José Ángel Córdoba Villalobos, quien abandera a la alianza del PRI, el Verde y el Panal. Son los estudios realizados por las empresas Ipsos Vimsa, Tag Research y Parametría. Esto dijo ayer el joven panista Ricardo Anaya, quien se vislumbra como contendiente por la dirigencia nacional del PAN en unos meses más en relevo de Gustavo Madero. Así es, son tres encuestas, una de ellas ya es inclusive tracking. Aquí en León vamos 20 puntos arriba. Es de hecho ya una ciudad que hemos determinado a nivel nacional como máxima prioridad. Van a estar viniendo muchos actores nacionales a la campaña de Héctor López Antillana porque tenemos la certeza de que la campaña ha arrancado muy bien, que prendió, que vamos a ganar esta elección. Y es una ciudad clave para el Partido Acción Nacional. Le vamos a dar la máxima prioridad y tenemos toda la confianza depositada en Héctor López Antillana. Porque hicimos un análisis a nivel nacional de las campañas para identificar cómo habían arrancado y hemos determinado darle máxima prioridad a aquellas en las que los candidatos están dando mejores resultados y en las que vemos certeza de triunfo, como es el caso de León.